Bukele, reelecto como presidente de El Salvador, obtuvo más del 85% de los votos. En su red social publicó que esto es un récord en la historia democrática del mundo y convocó a la gente para festejar y reunirse frente al Palacio Nacional. Y ahí dijo estas palabras. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primer y el segundo lugar más alta en toda la historia. Empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole. Literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo hacer el país más seguro de todo el hemisferio occidental.